Yo soy Jocelyn Gijón, tu chinita Aquel domingo triste cuando murió mi madre Estaba yo ausente, muy lejos de mi hogar Una llamada urgente de mi hermano muy triste Me dijo que mi madre acababa de expirar Una llamada urgente de mi hermano muy triste Me dijo que mi madre acababa de expirar Entre mi mi regreso muy triste y cansativa Robando a Dios el cielo que hubiera compasión De mi que yo era huérfara y también ya de madre Que de este mundo ingrato por siempre se lejos De mi que yo era huérfara y también ya de madre Que de este mundo ingrato por siempre se lejos Y ayer en Ibiza, España, Eduardo y Carmen Mis compadres del alma Cuando llegué a mi casa encontré a mis hermanos Llorando sin consuelo en el pie de un matado Era una caja negra y allí estaba mi madre Y sus ojos marchitos y lleno radiaban luz Era una caja negra y allí estaba mi madre Y sus ojos marchitos y lleno radiaban luz Hoy existe una tumba allá en el campo santo Donde duerme mi madre que sola me dejó Cuando le llevo flores yo las llego con llanto Y entre ellas de rodillas yo le pido perdón Cuando le llevo flores yo las llego con llanto Y entre ellas de rodillas yo las llego con llanto Y entre ellas de rodillas yo le pido perdón Para que lo goce también al día allá en San Mateo ¡Rico! ¡Así! ¡Rico! 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 ¡